Siempre tuvimos el anhelo de que González Pondal, así como escribió el libro Camino a la Eternidad, con el relato y el testimonio de cada mamá de las nenas que fallecieron y dentro del libro también hay testimonios de algunas nenas sobrevivientes y también el recuerdo que nos queda ahora del testimonio de la señorita Silvia, la señorita de Escuela Rural de Santa Rosa que era tan querido por los chicos y por las nenas, esa maestra fue la última que vio a las nenas vivas. El libro ese se sacó al principio cuando recién pasó la tragedia por editora, después el actual gobernador en esa época lo sacó con el diario, valía re poquito. Entonces con la mamá de Luz María, Leonor, decíamos que podíamos hacer entre todos para que fuera un homenaje bonito este año, ya que era un año muy triste porque tuvimos el juicio, el último juicio por la causa penal, donde los jueces dejaron a todos libres por el derecho a la duda. Entonces no hubo ningún responsable ni del colegio, ni de la iglesia, ni de la empresa Polo, ni de nada. El Instituto de Formación Docente Continua de San Luis hizo, realizó el formato digital y la ISBN se encuentra en la primer página, el número se encuentra en la primer página del libro. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Cómo se puede bajar? No, está en la web de libre acceso. Yo de todas maneras en las redes sociales puse el link para que cliquen y lo puedan leer, lo puedan imprimir, lo puedan bajar. Eso está gratis, es totalmente gratuito para cualquier persona.